Continuamos conversando con los doctores Alejandro Rizquez y también Elia Sánchez sobre la difteria. Les había dejado una pregunta al aire y era ¿por qué es común en niños, doctor? Sí, bueno, primero de todo en los niños, generalmente los niños y los adultos mayores son los más vulnerables desde el punto de vista de defensa del cuerpo. El sistema inmunológico está en formación o está en declive y son generalmente mucho más susceptibles a todas las enfermedades infecciosas. En el caso de los niños también la socialización del niño es absolutamente diferente. El niño se lleva todo la boca, cuando andan juntos se tocan mutuamente y tienen unos contactos más estrechos. Esta enfermedad se transmite por las secreciones infectantes, bien sea por besarse, tocarse, toser o estar cerca de esas secreciones. En el caso de la piel, que no la hemos mencionado, son úlceras que se producen y que también pueden transmitir el problema de la difteria. Creo que es interesante siempre mencionar que sospechar de difteria es tener alguna infección del tracto respiratorio superior de la nariz hasta la garganta, que tenga una placa de blanquecina y que ese paciente en este momento sea sospechoso porque provenga de alguna de las áreas que está afectada y donde tenemos la noticia de los casos. Es decir, cualquier paciente que nos venga del estado de Bolívar o que tenga contacto estrecho con personas que hayan asistido por allá. Creo que tenemos también que conversar sobre el aspecto de la prevención porque tenemos pocos y muchas dudas acerca de eso. ¿Por qué está en este momento o por qué se vuelven a conocer casos de difteria después de más de 20 años en el país? Es un tema de que no hay vacunas, no se está vacunando correctamente a los niños sobre todo. Bueno, fíjate que la vacuna triple bacteriana es una vacuna clásica. Que es la vacuna que debería utilizarse para prevenir difteria, ¿no? Es la vacuna que incluye el corinibacterium difteria y que de alguna forma previene la enfermedad. El hombre es el portador natural del corinibacterium. Entonces, fíjate, si nosotros dejamos de vacunar a los niños en la forma adecuada para que alcancen los niveles de protección con la vacuna, tampoco estamos ofreciendo a los adultos ese efecto colateral que llamamos efecto rebaño, que también los protege. Si los adultos no han cumplido con las dosis de los toxoides diftericos que se deben aplicar cada 10 años, entonces dejamos una población susceptible. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientemente atendidos a los niños con las vacunas, o sea, no tenemos las coberturas adecuadas. Y además los adultos han ido perdiendo la protección que pudieron haber tenido a lo largo de la vida, bien por su propia vacunación o por lo que se iba reforzando con los niños que se vacunaban en su entorno. Entonces, obviamente, al caer esas coberturas, la población queda susceptible. Hay algunos portadores sanos que nosotros no podemos saber quiénes son los portadores sanos, que transmiten la enfermedad, aunque como se llama, no la están sufriendo. Y obviamente, por esa razón, se ha producido este brote, que desde el primer caso es una epidemia, porque esta es una enfermedad que nosotros no esperábamos, no es endémica, no la conocemos como endémica en el país, y obviamente, entonces, eso constituye un brote epidémico desde entonces. ¿Debería entonces reforzarse esta vacuna cada 10 años, tal como dice la doctora? Bueno, uno, primero que tengo que garantizar de que todo niño debe estar vacunado. ¿A qué edad debe que se va a hacer esta vacuna? Una es la que viene incluida con lo que nos regularmente conocemos como la pentavalente. Entonces, todo niño debe estar vacunado con esa pentavalente, que incluye la DPTA, que es la DPT, que es justamente distéria, tétanos, hipertusis, otoferina, incluye el hemófilo de influenza e incluye la hepatitis B. Todo niño debe estar vacunado hasta los 5 años, al menos 5 veces. En el primer año debe recibir al segundo mes, al cuarto mes, al sexto mes, luego al año, es decir, a los 18 meses, y luego entre los 4 y los 6 años, por regla general, a los 5 años damos la indicación. ¿Dónde deben colocarse estas vacunas? Bueno, en todos los dispensarios de ambulatorios y consultorios del país, se cuenta con esa vacuna y está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Es deber del Estado garantizar que el abastecimiento esté en todas partes y que todo el mundo tenga derecho a esa vacuna. Yo creo que desafortunadamente en los últimos años no se ha logrado alcanzar la cobertura vacunal tal cual requerimos y por eso que desafortunadamente aparece esta enfermedad de nuevo que teníamos más de 20 años sin que apareciera. Entonces, bueno, esto es un llamado de alerta muy grave, lamentablemente que ha implicado casos y muertes humanas, y que debe llamar a la reflexión para asegurarnos nosotros como el personal de salud y invitar a toda la población a asegurarse y revisar su tarjeta de vacunación y ver que su niño está debidamente vacunado. Y luego, tal cual nos comentaba la doctora, en los adultos debemos recibir cada 10 años al menos un refuerzo si estamos seguros de que recibimos nuestro esquema completo de vacunación de niños. Si tú tienes duda, no lo sabes, perdiste la tarjeta, cualquier otra cosa, entonces debes ponerte al menos 3 dosis del toxoide disférico de adulto para garantizar que tienen la protección. En este momento la prioridad fundamental es el oriente del país, especialmente en el estado de Bolívar, donde se están realizando grandes campañas de vacunación para que la población que había quedado rezagada, que no había recibido la vacunación, esté recibiendo la vacunación y disminuyamos el chance de tener más brotes en otras partes del país. Sí, la diseminación. Otro aspecto que nos comentaba la doctora, que es muy importante, hay dos cosas importantes, la enfermedad, la infección puede producir portadores sanos, hay gente que no sufre la enfermedad, no produce la toxina y la toxina es la que verdaderamente al final es la que te produce el cuadro grave, por eso que es importante en este momento que todos los contactos de cuadros de difteria también reciban no solamente la vacuna, sino también el antibiótico y por eso es que en los casos sospechosos, en los casos probables y en los casos confirmados, tal cual nos da la vigilancia epidemiológica, deben entonces entrar dentro de la protección con antibióticos para eliminar ese estado de portador que justamente es el que conlleva la enfermedad a otras partes del país. Pero, ¿cómo podemos identificar a una persona portadora de difteria y que no padece los síntomas? Es difícil, sí, porque no hacemos esos estudios de manera rutinaria, sabemos que el hombre es el reservorio natural. Ahora, hay algo muy importante con relación a las campañas y yo como siempre me intereso por la comunidad y que son las preguntas que con más frecuencia nos hacen. Fíjate, no tenemos que alarmarnos en este minuto y correr con todos los niñitos a que todos los niñitos sean revacunados. Hay un tiempo, un tiempo estipulado que debe esperarse para que ese refuerzo o esa próxima vacuna que se le está aplicando al niño sea absolutamente útil. Porque si tú la usas antes del tiempo verdaderamente útil, inmunogénicamente hablando, la vas a perder. Porque no vas a producir el estímulo necesario para que se produzcan los anticuerpos. Entonces, eso es muy importante. También con los adultos. En los adultos estamos recomendando al menos dos dosis y esas dos dosis tienen que tener por lo menos cuatro semanas de diferencia una a la otra. A veces la gente cree que si una hoy, otra mañana, ¿por qué es mejor? No es mejor. Entonces, la recomendación más importante es revisar las tarjetas de vacunación de los niños con alguien que verdaderamente pueda tener el criterio de ese tiempo ideal de espera entre las dosis y los adultos, que como no se van a recordar de esos esquemas porque ya es lo que me está pasando ahorita. Entonces, bueno, vamos a recurrir también a la vacunación. Bueno, estamos priorizando en este momento personal de salud porque obviamente los que nos encontramos en todos los sitios donde se atienden pacientes somos los que van a tener el contacto. Pero obviamente mi recomendación es de manera calmada, de manera controlada y de manera muy consciente nosotros empecemos estos esquemas de vacunación para los adultos que es un programa que tenemos pendiente. Sí, nos vamos a comprometer, yo me comprometía con los doctores tras cámaras que vamos a hacer un programa sobre la prevención y sobre las vacunas cuáles son las necesarias. Ya de hecho comprometí al equipo de producción que debe estar corriendo en la cabina en este momento preparando ese programa que de verdad lo vamos a traer. Las sociedades científicas se han dedicado los últimos años con un esfuerzo muy importante igual que la academia a preparar esquemas muy sencillos de manera tal que cualquier persona, los adultos, adultos contemporáneos, adultos mayores tengan y sepan cuándo deben ir a aplicarse una vacuna y por qué razón. Yo creo que ese es un programa que debe ser. Pero en este momento, la disteria es importantísima que todo adulto debería vacunarse cada 10 años. Generalmente la vacuna viene acompañada con el toxoide tetánico y disterico. Es decir, que tiene la gran ventaja de que ya de una vez, si tienes una pequeña gordadura, te lavas muy bien y si tienes aplicada tu vacuna de toxoide tetánico y disterico, ya sabes que no tienes por qué salir corriendo al ambulatorio o al consulta a vacunarte porque está vacunado por 10 años y protegido por 10 años. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la disteria, doctora? Bueno, las complicaciones como hemos visto, puede a través del torrente sanguíneo, esa misma toxina puede llegar a órganos nobles. Lo que hemos visto, por ejemplo, en algunos pacientes de los que han fallecido, es por ejemplo miocarditis, pero muy rápidas. Es un estado tóxico muy importante. Hemos visto pacientes con fallas renales muy importantes y obviamente son órganos nobles que al estar tan comprometidos entonces conducen a la muerte. Entonces las muertes aquí las hemos visto por asfixia a causa de la pseudomembrana y las hemos visto por estas complicaciones tóxicas a distancia que son fundamentalmente miocárdicas y en el área renal. Son evoluciones muy rápidas, de 10 días, 8 días, 7 días, inclusive, periodos muy cortos son niños y adultos que cuando tienen el componente de la toxina en sangre circulando y ocupando otras áreas como el sistema nervioso o como el corazón o los riñones producen un descalabro sistémico que conduce a la muerte muy rápidamente. Pero eso no es lo habitual. Realmente la tasa de letalidad, es decir, la posibilidad de complicaciones severas es mayor en los niños más pequeños, por eso es la eterna preocupación de que las madres deben revisar su tarjeta de vacunación y garantizar que toda madre con un niño de 5 años debe haber recibido 5 dosis que sería la vacuna pentavalente o la triple bacteriana. Y lo más importante es que esos niños revisemos. Si el niño está completamente vacunado, tal cual nos mencionaba la doctora Elia, no se angustie, la próxima dosis le corresponde a partir de los 10 años y debe estar entonces nuevamente vacunado como tipo de refuerzo, porque la dosis de refuerzo siempre contiene una cantidad de toxoide histérico menor en los adultos, justamente porque se trata de un recuerdo de lo que recibiste cuando estaba pequeño. Ya sabemos que en los niños, digamos, es más común. Las personas de tercera edad, por ejemplo, ¿se han reportado casos de personas de tercera edad? Fíjate que en los casos actuales hemos visto más personas intermedias y eso tiene que ver por el sitio donde ocurrió el brote, que fue justamente en un sitio de minería donde ya tú sabes que hay una población que además conviven en hacinamiento, en una estrechez muy importante, con pocas medidas, con poca receptividad, que esa es otra cosa importante y es la motivación a que todos tenemos que vacunarnos, entender por qué la protección, fíjate lo que nos está pasando, sencillamente porque nos está fallando la vacuna. La triple es una clásica. Ahora, inclusive, en las propuestas modernas está la pentavalente que la incluye y le suma para que en el mismo pinchazo ya el niño vaya reforzado para cinco enfermedades distintas. De tal manera que nos han facilitado la vida y sin embargo todavía tenemos estos casos que se presentan porque se demostró claramente que las vacunas no estaban cumplidas en esos niños de la manera correcta. Obviamente debían haber estos adultos con los subtítulos de inmunizaciones muy bajos, probablemente nunca se habían hecho los refuerzos y esto de alguna manera permitió que se fue darse minando en los casos. Pero ¿por qué justamente en esa zona del Estado Bolívar, en esa zona minera, entiendo, municipios y fontes? Bueno, ahí se supone. Realmente hay que esperar lo que dice el sistema oficial que debería de un momento dado a otro ya declarar de manera formal lo que está ocurriendo y que el país está viendo por el número de casos y las movilizaciones y acciones preventivas que se están haciendo oficialmente y extraoficialmente. Yo creo que una de las razones de lo que está ocurriendo en el Estado Bolívar es que hay un desorden desde el punto de vista en esos municipios donde hay una gran movilización de personas a minería ilegal, a minería ilegal, que se transportan a todo el país. Hoy en día con los grandes desplazamientos de la población para movilizarse al Brasil en búsqueda de comida. Sabemos que todas las fronteras están abiertas, eso permite que personas de afuera y de adentro entren y salgan a cada rato, lo cual indudablemente condiciona y coloca una situación social que puede fomentar la posibilidad de transmisión. Pero lo más grave es lo que comentamos previamente, las coberturas vacunales no han alcanzado los niveles adecuados. Debemos tener unos niveles muy por debajo del 50%, porque si no, probablemente hubiese ocurrido uno o dos casos y no se hubiese ocurrido el mayor número de casos que tenemos. Entonces yo creo que las acciones que se están tomando en este momento son las correctas. Hay que vacunar a toda la población en el Estado Bolívar, revacunarla si es necesario, y hay que esforzarse en ese Estado y en los Estados vecinos, que son los que probablemente tengan mayor contacto. El personal de salud, tú comentabas, el personal de salud es importante, ¿por qué? El personal de salud es el que enfrenta al paciente, tiene un contacto estrecho, esa transmisión aérea, el contacto con secreciones, es mucho mayor. Todo médico, enfermera, camarero que trabaja en un centro de salud y que se vea expuesto al trato con pacientes, debe recordar que es un excelente momento para recibir su refuerzo del toxoide distérico que viene acompañado con el toxoide distal. Nosotros tenemos que hacer un corte, doctora, le vamos a agradecer al doctor Alejandro Rizquez por habernos acompañado durante toda esta parte del programa. En la próxima parte le vamos a dar la bienvenida al doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua. Y vamos a conocer ahora sí la experiencia de la doctora Elia. Quieren...